Como ya les hemos contado, a raíz de la crisis económica producto de la pandemia, el municipio, preocupado por sus vecinos, creó un portal de búsqueda y publicación de ofertas laborales, donde los vecinos y vecinas de La Pintana pueden postular aún sin número de trabajos en diferentes áreas. La buena noticia es que desde hoy hay nuevas ofertas de empleo, 206 cupos disponibles para desarrollar distintos trabajos, sin contar las contrataciones en el área de la salud. En nuestra página trabajamos en colaboración con la empresa Trabajando.com, entonces las personas que ya tienen clave en la plataforma de Trabajando.com pueden postular directamente con su clave histórica o que siempre han tenido. Los que no tienen que inscribirse, que es un formulario, que ese formulario realiza algunas preguntas que son clave y que automáticamente se traspasa a un formato de currículum vitae, que nosotros podemos descargar desde acá. Para conocer las ofertas de esta bolsa de empleos, los usuarios solo deben ingresar a la página web lapintana.omil.cl, pinchar en Regístrate y escribir los datos solicitados. En el caso de estar interesado en una oferta laboral, solo debe pinchar en Postular ahora. Si se pregunta qué trabajos se están ofreciendo en el portal de empleos, ponga atención. En cuanto al personal sanitario de la red de salud, se sigue contratando en relación a la gravedad de la crisis sanitaria. Aquí los perfiles más demandados son enfermeras, TENS, auxiliares de servicios y administrativos. En definitiva, estos cupos son reservados para gente de La Pintana en un momento de crisis sanitaria que ha impactado gravemente los empleos de las personas. Las postulaciones se realizan de manera online. Pero, ¿qué pasa si no tengo acceso a internet o no tengo manejo en las plataformas digitales? Al presentarse cualquier problema con la página que nosotros tenemos, que es lapintana.omil.cl, es importante que nos puedan llamar por teléfono para nosotros poder hacer la inscripción vía telefónica. En este momento, la UMIL nos está atendiendo presencialmente a propósito de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por eso, nuestro número de teléfono nos facilitamos para que nos puedan llamar 2-2-3-8-9-6-3-14 y 2-2-3-8-9-6-3-21 para que se puedan comunicar en horario de 8 y media a 5 y media, donde van a ser atendidos en caso de que tengan problemas con la postulación en línea. Ya lo sabe. Suba su currículum a nuestro portal de empleos lapintana.omil.cl y conozca y postule a los trabajos disponibles para los vecinos de nuestra comuna. Son 206 cupos de trabajo solo para los vecinos de La Pintana.